¡Give me some! ¿Cansada en no poder manejar tu cabello? Así me ha pasado a mí, igual hasta que conocí esta máscara. Esta máscara para el cabello de New Skin que aplicas después de Chapú, te nutre el cabello y te ayuda a su buen manejo. Después de aplicarla, solo la dejas 10 minutos, enjuagas y listo. Cabello manejable, hermoso, puntas reparadas, elimina la resequedad. Cuida tu cabello, es tu mejor presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!